conocí un hombre rodrigo y todo fantástico todo maravilloso nos divertimos aparentemente hemos sido bastante felices hemos hecho el amor hemos compartido nuestra vida y todo ha prosperado de pronto él me puso un límite y me dijo que no está preparado para algo más que necesita tomarse un tiempo porque qué está pasando qué hacer bueno lo que está pasando probablemente si la relación tuya con ese hombre es muy reciente 2 3 4 5 meses incluso 6 meses es que todavía no soltó a una persona del pasado a una mujer oa un hombre si fuera el caso de una mujer y no ha hecho el proceso de duelo no se ha tomado el tiempo necesario por lo tanto cuando vos conociste a la persona en realidad la persona todavía no estaba disponible para comenzar una relación comprometida y vos podés decir pero sin embargo fuimos felices y yo te creo porque a veces esa felicidad es una forma de escapar al duelo y cuando uno quiere escapar al duelo a sanarse a soltar el pasado a perdonar a estar un tiempo solo se escapa tiene un enamoramiento pero en algún momento cuando hay que avanzar en esa relación lo que te dice la persona es esto hasta acá no puedo más necesito tomar mi distancia entonces esta es una buena explicación es algo que ocurre bastante no y no necesariamente respecto de un ex con el que se rompió recientemente una relación podemos podemos hablar en un segundo punto podemos decir hay personas hombres y mujeres que están heridos como resultado de traumas infantiles como resultado de las últimas dos o tres relaciones de pareja entonces cuando empiezan algo lindo algo bonito no se lo creen no se sienten merecedores siente que les va a pasar lo mismo siente que van a ser traicionados y lo que hacen es escapar diciendo no necesito un tiempo no puedo seguir no estoy preparado para una relación seria me tengo que alejar se auto sabotea la persona porque es una acumulación de traumas desde traumas de la infancia desde no según abandono en la infancia abandonó tu primer pareja tu segunda pareja que fue infiel y te dejó entonces ya hay una desconfianza respecto de un hombre hacia la energía femenina o si se trata de una mujer es una mujer que ha sido traicionada por los hombres que se siente abandonada traicionada por los hombres entonces está herida con la energía más por respecto a la energía masculina entonces cree que este nuevo hombre que se presenta en su vida le va a volver a hacer lo mismo entonces qué hacer qué hacer es que uno tiene que aceptar y tomarse un tiempo y ver cómo la persona se comporta durante ese tiempo porque si empezamos con apego ansioso a correr atrás de esa persona más vamos a correr detrás de esa persona que escapa que en su momento escapó de hacer el duelo por ejemplo o de sanar los traumas de la infancia más buscamos a la persona más va a escapar no sirve entonces ok respeto que me pedís tu tiempo entonces yo también ahora me voy a tomar un tiempo porque me doy cuenta que algo ha pasado que algo no me has dicho que algo no estaba claro entonces me voy a tomar un tiempo voy a repensar mi vida y bueno vemos cómo cómo se dan las cosas y ahí vos tenés que ver cómo se comporta la persona porque si la persona te amo te amo de verdad y no le falta mucho para sanar sus heridas y realmente acá hay algo fuerte no te quepa la menor duda que te va a volver a buscar y te va a empezar a demostrar interés pero vos ahí en vez de decir sí como disculpen que digo esta palabra pero lo digo a propósito para que las personas se despierten como tontamente hacen muchas mujeres vuelve ese ex y enseguida tiene el sexo a los cinco minutos no vuelves ex y dice bueno quiero volver no hay que tomarse tiempo vos se ve que estás herido a vos todavía no ha soltado a tu ex o tuviste tal trauma de la infancia te pasan cosas que vos tenés que sanar entonces yo necesito ver para reiniciar la relación porque vos la diste por terminada vos la cortaste vos te alejaste que vos buscas una ayuda real así actúa una mujer inteligente una mujer tonta lo primero que hace es que vuelve este ex y se va a la cama los cinco minutos le da validación a este ex él enseguida se siente seguro vuelven a aparecer los traumas la semana la deja de nuevo y después dicen rodrigo y por qué me pasa esto porque hacen todo rápido y no bien lo digo de esta forma para que se despierte no para que diga no puede ser que este tipo de don rodrigo tenga algo de razón en eso que dice no voy cuando él me busque si me busca y él quiera volver le tengo que decir no a ver no vos tenés que si no esto nos va a volver a pasar si vos me amás y vos realmente ves que acá hay algo importante tenés que sanar porque vos si tenés herida de la infancia te traicionó tu ex o no soltaste a tu ex tenés que sanarlo me tenés que demostrar que querés hacer las cosas bien se entiende a dónde voy que tenga lindo día